Por favor, mire a la cámara. Sonría. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hay que hacer? Primer juego es Luz Roja y Luz Verde. Pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Luz Verde. Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados. Todos aquellos que crucen la línea de meta sin ser atrapados en cinco minutos, pasan esta ronda. Es hora de comenzar el juego. Jugaremos, muévete Luz Verde. ¡Para, boludo, para! ¿Nani? ¿Nani? ¿Qué pasó? ¿Ale? ¿Qué pasó? ¿Ale? ¿Qué pasó? ¿Ale? ¡Ale, un momento! ¿Ale? 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 Jugador eliminado. Sigan las instrucciones. Ustedes pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Luz Verde. Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados. ¡Es hora de comenzar el juego! Jugaremos, muévete Luz Verde. Jugador eliminado. Jugaremos, muévete Luz Verde. Jugador eliminado. Jugador eliminado. Jugador eliminado. Jugador eliminado. Jugador eliminado. In other words, darling, kiss me Fill my heart with songs and let me sing forevermore You are all I long for, all I worship and adore In other words, please be true In other words, I love you Mario! Mario! Vamos! Jugador eliminado 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 Jugador eliminado. Jugaremos, muévete, luz verde Jugaremos, muévete, luz verde Jugador eliminado Jugaremos, muévete, luz verde Jugador eliminado Jugaremos, muévete, luz verde Jugador eliminado Jugaremos, muévete, luz verde Jugaremos, muévete, luz verde Jugador eliminado Jugaremos, muévete, luz verde Joderé, joderé, joderé Fill my heart with song and let me sing forevermore You are all I long for, all I worship at the door In other words, darling, kiss me Fill my heart with song and let me sing forevermore You are all I long for, all I worship at the door In other words, please be true In other words, I love you Fill my heart with song and let me sing forever Dame el cuerpo de mi hermano, sin él no me voy a ir Jugador eliminado Jugaremos, muévete luz verde Jugaremos, muévete luz verde Linda muerte eh, la verdad que digna, una muerte digna, una muerte digna, es que estos gilipollas no saben que la tarasca la pongo yo y bueno, lo voy a ir liquidando uno por uno No, Paco, 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 Paco de ese lado Ah, claro, yo la no me levanta Agarra de la pierna y arrastralo, boludo Ahora siete muertos de nuevo Ustedes mataron a mi hermano, hijos de puta Manzana, cabrón ¿Estás atrasando? ¿Ustedes mataban a mi hermano? No, nosotros matamos a mi hermano ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si yo te vi No voy a decir no, boludo, si yo te vi Corte ¿Ustedes mataban a mi hermano, hijos de puta? Quedate tranquilo Vení conmigo, no te va a pasar nada Nunca iría con ustedes, lacras No puede ser ¿Qué estás haciendo? ¿Esto es una locura? ¿Mata a esta gente? No es una locura ¡Lo matá, dale! ¡Dale, no lo terminás, boludo! ¡Empetacular, hombre! ¡Es hijo de puta! ¡No, no!